Y el Rally Dakar llegó a su final con buenos resultados para los pilotos argentinos y también entre ellos los mendocinos. Hay que destacar lo de Kevin Bena con el Rally Dakar en la categoría reina, en las motos lo había hecho en el 2021, lo vuelve a conseguir en este 2023 y además es el único piloto sudamericano en esta categoría que ha logrado quedarse con el título. Lo hizo de manera histórica ayer porque remontó una desventaja de 12 segundos que tenía sobre Preiss y que logró remontar en la etapa final para quedarse con el título. Kevin Benavides, el argentino que terminó de muy buena manera festejando en el Rally Dakar, que además Salatijá, que es amigo de él y se coronó en autos, le terminó dando esa especie de capa que utilizan los Qataríes para los grandes momentos, la misma que recibió Messi en el Mundial, la recibió Kevin Benavides de parte de Alatijá en los festejos por el Rally obtenido. Ayer, allí en Arabia Saudita, durísimo este Rally Dakar con nuevos escenarios que ya cuando llevaban tres etapas, los mismos pilotos se quejaban de la intensidad que tenía este Rally. Lo vamos a escuchar a Kevin que de esta manera hablaba sobre el título obtenido allí en el festejo con la bandera argentina cuando llegaba el mágico momento de la premiación de esta durísima competencia. No sé, cada día es más difícil que otro, pero me mantuve siempre constante, estuve en todas las etapas dentro del top 10 y bueno, lo pelié, lo pelié mucho y bueno, hoy estoy acá. Nos vamos al festejo del mendocino de Francisco Moreno porque terminó segundo en los cuatriciclos y por segundo año consecutivo logra quedarse con ese escalón del podio. Segundo en el Dakar, en la categoría de los cuats, con lo extremo que es este Rally, otra vez el Tupungatino en lo más alto. Giroud fue quien se quedó con la categoría y esto decía Francisco Moreno cuando terminaba la competencia y remarcaba estas frases que tenía pegadas allí en sus cuatriciclos. En mi montura y el equipo del 100%, creo que fue lo que más me motivó, mira, tu motivación es el es tu éxito hasta el final. Disfrutar el último paso igual al primero, confianza recíproca. Y eso, me imagino que obviamente estás mirando la navegación, pero ¿cada tanto? Sí, cada tanto lo puedo leer, cada tanto recuerdo los momentos que estamos con mi equipo haciendo estas cosas, estos detalles que sirven y mucho. Ahí está Francisco Moreno que los próximos días volverá a Mendoza y a su Tupungato natal. También hay que destacar lo de Franco Caimi, lo de Harpen y lo de Juan Cruz Giacopini que terminaron en lo más alto de la competencia en el sentido de que lograron ingresar en el caso de Giacopini entre los 10 competencias que es lo primordial del Dakar. Más allá de quién llegue primero, quién llega segundo, el tema es terminar la competencia para los distintos pilotos y los hombres de nuestra provincia pudieron hacerlo de muy buena manera. Como lo decíamos, Moreno en cuatriciclos terminó segundo y después hay que resaltar al resto de los pilotos. Giacopini y Harpen que terminaron en el top 10 de los autos donde ganó a la Tijá. Juan Cruz Giacopini ocupó el séptimo lugar tras haber sido decimoprimero en la última etapa y Harpen noveno lugar tras llegar tercero en la última etapa. Y los hermanos Jaime en moto también hicieron una gran carrera. Franco cerró el top 10 de la clasificación general en tanto que Estefano, su hermano, debutante en el rally, cumplió el objetivo de terminar la prueba y llegó en el vigésimo quinto escalón en lo que tiene que ver con los pilotos de nuestra provincia mientras vemos allí el detalle de a la Tijá coronando con esa especie de bata que utiliza el argentino triunfador de este rally. Gracias. Gracias. Gracias.